Y tienes, y bailas, y gozas, que lindo Y tienes, y tienes, y baila, baila, y gozas, gozas, que lindo ¡Dios mío! Oye, y se armó la fiesta Con el pata de la gente, y tenga otra sola para la pata de arriba ¡Una, uya, uya, uya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero qué tremendo suelte este hombre! ¡Una máquina del baile! Y baila, y goza, que lindo Y tienes, y baila, baila, y goza, goza, que lindo Moviendo la cadera, moviéndola como delfín Moviendo la cadera, moviéndola como delfín A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda ¿Qué? Abriendo la cadera Voy delfín ¿Qué te pasa delfín? A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la izquierda Hoy día nos vamos menos dos tallas, ah Bailando Vamos a bajar todo Listas para el bikini de verano Ven yunga Ven yunga Ven yunga Ven yunga Coripida Comien enitates Y el trencito Ven yunga Vamos ahora, 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 vamos ahora. Y se acordó el trencito, Estación Cabitos. Cintura, 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 cintura. Estoy verificando a la chica que baile mejor, ya me ha pasado gerencia el whisky negro, el premio, el premio. Y la venita para arriba, descansa, ca, ca, ca. Vamos a decir. Y tiene, y baila, y basa, y rico. Y tiene, tiene, y baila, baila, y goza, 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 qué lindo. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Y todo el mundo como Delfín ¡Uy! Delfín, ¿qué pasa, hermano? Fue sin pararle el día de hoy, ¿ah? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, Chico Juan! ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para todos ustedes!